Llegó el momento de la mejor categoría de circuito de tenis, la primera, donde juegan los mejores, comillas, comillas, aquí está uno de ellos, el campeón, el mejor de Londres 2019 en primera fue nada más y nada menos que Pablo Aristi Muñoz Gómez, se llevó un partidazo, 6-4-7-5, 6-4-7-5 contra Claudio Zipora, contanos un poco, cerramos el maleficio, ganamos la final, bueno, contanos un poco, porque la verdad que se vio diferente a otros años, ¿cómo lo fuiste llevando? Primero cambié medio de organizador, porque la verdad que las cosas que estás diciendo son horribles. Es todo verdad, y la gente lo puede ver en circuitotinis.com. Sí, no, no. Hay evidencia. Es verdad, es verdad. Bueno, no, la verdad que muy bien, me sentí bien, hace dos días jugué la semifinal, y no vengo jugando tanto, no tengo tanto físico, entonces hoy estaba muy dolorido, tenía miedo de calambrarme, ya venía cagado, me acordaba que vos decías no vas a ganar, no vas a ganar, y bueno. Te intensivamos. Y sí, un poquito más nervioso, pero la verdad que de a poquito fui calentando, fui tomando confianza, igual el muchacho también juega muy bien, la verdad que un buen partido, me gusta la intensidad que le pusimos, así que nada, eso lo pude sacar adelante, pero por detalles que pude imponerme yo, digamos, pero nada más. Sin hablar de hoy como final, tuviste un partido sumamente chivo el viernes, donde fueron tres sets, muy ahí cerrado, calambrado, como sobre el final, estabas como que tú ahí, era casi, sí, casi no. Sí, en realidad desde ya el segundo set primero me relajé, se puso adelante y ya sentía una especie de querer calambrarme, pero traté jugando con eso, traté de regular, también jugaba muy bien, me metía todo, pero bueno, lo pude sacar adelante por suerte y era también muy peleado. Bueno Pablo, yo te he hablado en serio por una cuestión medianamente deportiva, pero está bueno, ¿no?, llegar a esta final, llegar de otra manera, jugar relajado, ¿sí?, porque bueno, no nos ha pasado en otras veces donde de repente los nervios, los rivales, quién toca de otro lado, ¿se juega de otra manera o no? Sí, sí, vos sabés bien, vos sabés perfectamente. Estamos hablando en serio, ni apellidos, ni jugadores, ni rivales, estamos diciendo que se juega de otra manera. Sí, sí, es verdad, sí, sí, es otra sensación, es una sensación más linda, disfrutar el deporte, no es tanta presión de tengo que ganar, porque quiero tal o cual objetivo, ¿no?, es otra cosa. Venís a ganar, pero también a divertirte. Excelente. Bueno, lo hemos logrado, después de tantos años de acompañarnos, desde cuarta, tercera, segunda, primera, acá está. Ya le ganaste a vos, ya te llevaste un máster, ya te hagas, cumpliste. Sí, sí, vos ya una vez de como 20 a 30. Bueno, no importa, esa valió. Ya podemos ir a la planta de libros, escribir, perdón, la planta de largo, escribir el libro y ya cerramos. Sí, sí. El hijo, bueno, mejor no vamos a hablar por las dudas, si no hacemos kilómetro. ¿A quién le vamos a dedicar el torneo? A toda mi familia, a ustedes también, son mi familia ya. Excelente, Paquín. Felicitaciones y bueno, esperemos seguirte viendo ganar. Dale. Muchas gracias. Sorte.